Hey que pasa mis panitas mis cracks del fútbol sean bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y hoy les traemos un regate maravilloso en el cual te vas a poder llevar a tu rival cuando se encuentre a un costado a un lado tuyo crack yo sé que has pasado por esta situación y es por eso que en este vídeo te quiero ayudar a cómo humillar a tu rival de esta manera así que amigo mío revienta ese botón de like si amas tanto el fútbol como un servidor y sin más por agregar empecemos con este tutorial ok amigos antes de empezar con este tutorial quiero recordarles que este va a ser explicado para las personas que son diestras que manejan el balón con la pierna derecha como un servidor pero si tú eres zurdo sólo a los pasos de manera contraria un ejemplo si yo digo pierna derecha tú lo vas a hacer con pierna izquierda y también como dice el título de este vídeo este regate va a ser aplicado para los defensas que se encuentran a un costado de nosotros así que el rival en esta ocasión debe de estar a un lado cracks ok bros como yo soy derecho vamos a tener a un costado izquierdo a nuestro oponente primer paso vamos a jalar el balón con la suela de nuestra pierna dominante hacia atrás pasándola por un costado izquierdo de nuestra pierna de apoyo que en este caso es la pierna izquierda cuando el balón se encuentre en curso en movimiento haremos dos pequeños movimientos el primero será hacer una finta como si le fuéramos a pegar al balón con nuestra pierna de apoyo nuestra pierna izquierda hacia el frente y cuando hagamos esta pequeña finta daremos un giro en forma de que ahora nuestro rival se va a encontrar a nuestras espaldas como se muestra en pantalla después de hacer correctamente los pasos anteriores ahora lo que sigue es que el balón se encontrará en movimiento y lo más seguro es que cuando hagamos este pequeño giro no lo vamos a encontrar justo por nuestro lado derecho nuestra pierna dominante así que lo que prosigue será volver a jalar el balón con la suela de nuestra pierna dominante de forma diagonal que va a ser a un costado izquierdo de nuestro oponente y cuando hagamos este jale este arrastre nos iremos junto con el balón para así volverlo a conducir y salir con todo el panorama abierto y salir jugando con el equipo ahora une cada uno de estos pasos y así tendrás un regate bastante impecable para poder humillar a tu rival el tip o consejo que te doy para esta jugada es que al momento de practicarla lo hagas lento y también esas fintas ese giro lo hagas de manera fluida para que así el rival no sepa lo que estamos haciendo y al último lo podamos sorprender de una manera impecable qué tal es pareció este regate cracks bastante útil bastante sencillo para aplicar a tus oponentes a tus rivales en los cuales te están molestando mucho a un costado así que panita te recomiendo que lo practiques para que así lo tengas en tu bellísimo repertorio y tengas una jugada extra te recuerdo amigo mío que estamos subiendo cuatro vídeos a la semana y no quiero que te los pierdas así que te invito a que te suscribas y actives la campanita para que así youtube te avise cada vez que subimos un nuevo vídeo y bueno bro sin más por agregar nos vemos en la próxima